Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy os voy a contar todas las filtraciones de Counter-Strike 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver lo que se viene ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vaya dos vídeos se ha abarcado Game follower para la gente que no lo conozca Es un leaker, si no me equivoco, ruso Que, bueno, está muy al corriente de todo lo nuevo que va a salir Porque se mete la base de datos y descifra todo Es un puñetero crack Y ha sacado dos vídeos muy, muy interesantes El primero tiene unas hostillas, la verdad Pero el segundo, que es lo que os voy a comentar a partir de la mitad del vídeo, vais a alucinar Ok, vamos a empezar con el primer vídeo En el cual, chicos y chicas, menciona las granadas, ¿vale? ¿Por qué motivo menciona las granadas? Si os fijáis en el inventario A la derecha Aparecen un montonazo de granadas Esto no tiene sentido De hecho, recuerda chicos y chicas Que el inventario es totalmente personalizable Con skins, puede cambiar armas, etcétera, etcétera Pero lo de las granadas a este pibe le raya Y ha pensado dos posibles opciones, ¿vale? La primera Que metan granadas nuevas Esta granada que estáis viendo Está en el juego Al parecer es una granada Que tiene un cable Y cuando el enemigo cruza ese cable Y lo rompe Pues una incendiaria se prende ¡Gracias! 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 El caso es que a mí esto me parece más de Danger Zone Y también Que yo he flipado Hay un Smoke Bueno, se llama Sonic Smoke Y este Smoke Tiene implementado Música Toda la música del juego Está implementada en el Smoke ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te metes en el Smoke Suena música No tengo ni idea Chicos y chicas Pero Bueno, como digo Aquí el pibe da opciones De que estas dos granadas Que están en el juego Están en la base de datos Se puedan poner en el inventario Y luego da otra opción Que son los humos de colores Esto también está en la base de datos del juego Se pueden venir skins de granadas En Countryside 2 Cuidado chicos y chicas No sé Cual de las dos opciones Os parece más realista A mí más esta segunda Pero como siempre digo Chicos y chicas Que esté en la base de datos del juego No significa que vaya a salir Os pongo un ejemplo En CSGO Hay una cosa Que está en la base de datos del juego Durante muchos años Que eran los llaveros de las armas No lo han llegado a meter Por lo tanto Todo lo que digo Puede llegar O no puede llegar Pero eso sí Existe ¿Vale? Continuamos chicos y chicas También resulta Que han metido Customización A las gafas Se está rumoreando Chicos y chicas Que la mayor parte De los modelos O sea Las gafas Bueno Los guantes Evidentemente Los pantalones Todo Va a ser Customizable Y en este caso Menciona Que acaban De implementar Las gafas Así que Tendremos que estar Muy al pendiente De toda esta información Porque como digo Como se puede personalizar Todo Vamos a flipar Ok Valve Está trabajando Chicos y chicas En una sección De favoritos Como estáis viendo A continuación Desde mi punto de vista Esto es lo que está en CSGO ¿No? Lo del Shuffle Que lo podamos utilizar Cuando queramos No sé Si tendrá Alguna distinción Pero que sepáis Que aquí lo han llamado Poner las armas Como favoritos Ok Continuamos Porque es que Hay mucho de lo que hablar Han metido Un modo Entrenamiento Y consejos Por audio Para principiantes Esto me parece Una barbaridad Porque A Counter Strike 2 Va a llegar gente De otro videojuego Vamos a poner League of Legends Vamos a poner Dota del propio Valve Team Fortress Imaginaros No sé Hay muchísimos videojuegos No todo el mundo Ha jugado A Counter Strike Por mucho que os extrañe Por lo tanto Esto me parece brutal Chicos y chicas Así que Ojalá Este bien implementado Que no sean Simplemente Los mensajitos De Tienes que plantar la bomba Sino que sean Un poquito más elaborados Y ayuden De corazón Y aquí Ya acabaría El primer video Ahora Vamos a analizar El segundo Que estaba en ruso Pero gracias a Dios Que ha puesto Subtítulos En inglés Al parecer Chicos y chicas En la última Actualización Ya hay cosas De inferno Modelos Que estaréis viendo Ahora mismo En pantalla Y esto quiere decir Seguramente Que el próximo mapa Que se pueda probar En la beta Va a ser Inferno ¿Vale? Y también Esto acabo de flipar Han metido Nuevas animaciones De rehenes Lo estaréis viendo Ahora mismo En pantalla Y eso ¿Qué quiere decir? Por ejemplo Mapas como Office En los cuales Hay rehenes Pues se podrán No sé Serán diferentes Cómo se cojan A la hora de correr A la hora de dejarlos Mejoras Que la verdad Se agradecen Y una cosa Que os mencioné Hace días Es que Han implementado Chicos y chicas Seguimiento De los ojos En los modelos También Han implementado Como estaréis viendo A la derecha Que puedas hacer Un guiñito Con el ojo Esto puede significar Dos cosas O una Que los trailers Los modelos Estén más elaborados ¿No? Y tengan ese seguimiento O que por el contrario A la hora de jugar También Lo tengan Me cuesta creer Esto un segundo Pero Ojalá Sea así Y además Chicos y chicas Y aquí Vais a alucinar Han metido Dos nuevas Animaciones Recordáis Que os dije Que van a ver Como animaciones A la hora De acabar la partida Pues han metido Dos nuevas Una Headshot Y otra De sniper Las estaréis viendo En pantalla Y nada Esto supongo Que aparecerá Cuando sea El MVP Espero que esto Sea gratuito Porque Ya como Skin de granadas Que si las gafas Que si puede Justomizar Todo Es que como lo implementen Todo de golpe Nos vamos a arruinar Por favor Y por último Y con esto Acabamos Hay muchas teorías Que ha repasado Cave follower De cuando saldrá Counter Strike 2 Basado en los mapas El primero Chicos y chicas Mirando este reloj Dice que está puesto En las 8 horas 24 minutos Por lo tanto Que saldría El 24 de agosto La verdad Es que me cuesta Creerlo Luego aquí En Nuke Chicos y chicas Una gráfica Que acaba En agosto Eso quiere decir Que sale en agosto Pues a lo mejor Sale en septiembre Porque la caja Abierta En este mapa De overpass Es la 69 ¿Qué quiere decir? El 6 de septiembre Como sabéis El verano Empieza el 21 de junio Y acaba El 22 de septiembre Por lo tanto Chicos y chicas Pues tenemos que esperar Hasta el 22 de septiembre A no ser que el verano Para Valve Acabe en navidades Que me lo creo Conociendo a Valve Y una cosa Que quiero Que tengáis en cuenta De por qué A lo mejor Va a salir más tarde O más temprano Es que Valve está trabajando En un shooter Si chicos y chicas Esto nunca lo he hablado Porque no hay mucha información Al respecto Y se llama Neon Prime De hecho no os puedo poner Nada de fondo Pero he recopilado La información De varios canales Y lo que os puedo decir Que Valve está trabajando En un juego De disparos y estrategias En tiempo real Que ocurre en el universo De Half Life Las especulaciones son Que es un multijugador Competitivo En tercera persona Que tiene una defensa De torre Esto me recuerda Un poquito al Smite Si no me equivoco Que era ese juego No lo sé Es que como digo Hay muy poca información De este juego Y todo son especulaciones Repito Y al parecer Podrás recolectar recursos Y ganar experiencias Para aprender habilidades Y comprar objetos Pero todo esto Siendo un shooter Valve En cuanto acabe Counter Strike 2 Y cuando acabe Todo el Sport A ese nuevo motor gráfico Ya sabéis En lo que va a estar Dedicándoles su tiempo Y nada Chicos Chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Que os haya resultado Informativo Decidme en los comentarios Que es lo que más Os ha gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao